Barranquilla es una ciudad conocida como la Puerta de Oro. Sin embargo, dentro de su territorio, el centro histórico es poco conocido. El reto para los estudiantes de quinto semestre es crear un edificio con características híbridas que integrará el entorno mitigando sus problemáticas, como lo son ventas informales, reubicación de vendedores de los predios en uso, integración de ruta de transporte masivo y transporte informal, así como también la integración de la identidad de la cultura barranquillera. Desde el Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Costa, junto a los docentes de proyecto, paisaje urbano y edificación en altura, decidimos romper con los parámetros de la norma y crear hitos en el territorio para iniciar un nuevo concepto que integre la ciudad, población e infraestructura en un solo punto. Bienvenidos. Lluvia de oro. Una edificación híbrida en altura, ubicada en el centro histórico de Barranquilla, el cual se encuentra en el centro oriental de la ciudad, cercano a la margen occidental del río Magdalena. Bajo un estudio de entorno realizado, se observó la mala apropiación del espacio público de los habitantes del sector en cuanto a los vendedores informales, y también la invasión del transporte masivo en algunas zonas, en donde el uso del suelo que predomina es el uso comercial. Donde se ha diseñado un edificio a partir del uso de la retícula como herramienta proyectual de Richard Mayer, correspondiendo a los ejes de implantación de acuerdo con los vientos predominantes, como elemento del entorno, seguido de consideraciones como el análisis climático, de vías, usos del suelo e edificios patrimoniales preexistentes. Lluvia de Oro es una edificación la cual envuelve a su entorno, donde se genera una sensibilidad y percepción de la cultura barranquillera, logrando así adaptabilidad en su entorno actual, en el cual encontramos edificios patrimoniales. Edificio híbrido que integra aspectos sobre la vida cotidiana de la comunidad, con beneficios para todos los usuarios según sus necesidades. Por lo tanto, la ejecución de los diversos usos del suelo significativos, desde la reubicación del comercio tecnológico e informal de la zona, como en general viviendas con distintas tipologías, con un porcentaje específico de un 20% de vivienda de interés social. Este uso lo implementamos para generar un mayor flujo de personas en las horas de la noche, para así convertirlo en un lugar más seguro. Proyecto que genere identidad en la comunidad y en la ciudad, la relevancia en la historia, la interacción social, la cultura y el sentido que le da la comunidad a esta intervención que busca generar espacios verdes con identidad de territorio, la naturaleza como generador de continuidad y la exposición e inspiración tomada por referentes culturales plasmados en su entorno. Inspirado en las obras del maestro Alejandro Obregón, pintor modernista, se le hace un sentido homenaje a sus 100 años de natalicio, a partir de un monumento con la obra El Toro Agrario, ubicado en el antiguo Banco Agrario, en el sector del centro. Al igual que las fachadas microperforadas inspiradas en el Capitorio Nacional, que se llama Tres Cordilleras y Dos Océanas. También el diseño implementado para la disposición del comercio informal de la zona fue referenciado a partir del domo del edificio Banco de Cafeteros, ubicado en el sector del centro. Un proyecto que preserva el patrimonio, tanto cultural como patrimonial en la zona, conservando dos edificaciones de carácter patrimonial, pertenecientes en el lote dentro de la ejecución del proyecto de estilo Ardeco Fábrica. En nuestro primer inmueble, con valor patrimonial que se va a preservar, se propuso un equipamiento de espacio público, de tipo cultural, seguido de este con un amplio espacio público en donde se conectarán ambas edificaciones, la segunda destinada al uso comercial de servicios. Proyectado a partir del arte, dando la perfección del sentir y la complementación de quienes lo habitan, seguido de generar conectar el entorno patrimonial, generándole un mayor valor a los habitantes que se encuentren dentro de este lugar. Lo que caracteriza la edificación bioclimáticamente son las distintas intervenciones en las fachadas del edificio, como los muros microperforados, la utilización de persianas y la vegetación propuesta como refugio contra la incidencia solar, generando espacios mucho más agradables para los visitantes. En cuanto a la accesibilidad de este, buscamos con las zonas verdes definir el recorrido de los puntos de acceso de la edificación, al igual que la integración de los diversos transportes públicos de la zona. Quantum, un lugar para ti. Ubicado en la Arenosa, así como se le conoce Barranquilla, Este proyecto reside entre las calles 35 y 34, 0 a la carrera 45. Este nuevo edificio es de carácter híbrido, es decir, acoge numerosas servicios y zonas mixtas de acuerdo a su uso. Para comenzar nuestro proyecto, hicimos un estudio de soles y sombras y accesos en el lote, para así llegar a la descomposición volumétrica adecuada a nuestro proyecto. Este contiene dos torres, aproximadamente de 105 metros a 150 metros de altura, la cual nos ayudará con el tema de las sombras y el tema de iluminación, lo cual, nuestros principales predominantes fueron las circulaciones y el espacio público. Como circulaciones se parte de dos ejes perpendiculares, cuya posición intercepta en la masa de extremo a extremo, con la intención de generar recorridos limpios y espacios accesibles con el entorno. Como espacio público, la propuesta fue que tuvimos en cuenta los extremos de cada acceso para generar el espacio público, ya que ayuda a tener la relación con dicho entorno, hacia el exterior. Como lo habíamos mencionado antes, Quantum cuenta con diversos servicios, entre esos está el uso institucional, residencial, comercial y zonas verdes. Nuestro uso institucional va dirigido hacia jóvenes emprendedores en busca de mejores calidades de vida, brindando servicios de educación y oficinas. De la misma manera, nuestro uso residencial de vivienda VIS y no VIS, cada uno en 20%, como también sus áreas de servicio. Nuestro uso comercial de bienes, artículos y vestir, calzado, productos farmacéuticos y medicinales, así como también servicios de agencias de viaje, actividades de fotografía y servicios de comida a la comunidad. El excelente y moderno espacio público para zonas de actividades sociales, un mirador que cuenta con terrazas y cafeterías, con zonas verdes y bastante vegetación, lo cual ayuda bastante al ahorro de energía, al brindar una zona de frescura y de paz para la comunidad. Así, de lo mismo modo, reduciendo el consumo de energía de aires y aparatos acondicionados. Es muy importante nuestro proyecto, ya que queremos concientizar y fomentar la reducción de energía, incluyendo diversas zonas verdes y de vegetación. Adentrándonos un poco más a nuestro diseño estructural, se tiene el muro cortina, con un cristal de doble aislamiento de baja densidad, esto lo cual protegería la infiltración de rayos solares, por la alta radiación solar de Barranquilla. Realmente, una fachada envolvente, con una estructura bioclimática. Climática Edificio multipropósito híbrido Torre La Magdalena El edificio está ubicado en la ciudad de Barranquilla, barrio centro, entre la carrera 46 y la carrera 45B, y calles entre la calle 34 y la calle 35. El edificio se basó en el concepto de Richard Meyer sobre las retículas. De acuerdo a esto, se basó en los vientos predominantes. El área del edificio cuenta con 15.336 metros cuadrados. Zonificación El edificio El edificio uso institucional, uso comercial, uso residencial y parqueaderos. Aquí identificamos los accesos peatonales. Lisis de planta tipo nivel 1 Planta 2 y 3 Planta 4 Aquí analizamos Las plantas tipo en las viviendas de interés social Nivel 14 y 15 Plantas tipo oficina y planta tipo plazoleta de comidas Planta tipo de parqueadero 1 y 2 Estructura Corte y fachada Análisis solar Circulación vehicular e implementación de servicio público Más información www.corte.com 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video